Para los que son nuevos por aquí mi nombre es Gladys y les doy la bienvenida a nuestro canal Casa y Jardín. Y hoy daremos un tour de primavera en nuestro jardín donde te mostraré todas las plantas e infloraciones. Espero este vídeo te entretenga si me acompañes hasta el final. Y dándole la entrada a la primavera en nuestro jardín tenemos las azaleas. Estas son color coral y estas plantitas se destacan mucho en los climas fríos, pero gracias a Dios que en nuestro jardín tenemos esta hermosa planta en floración. Y aquí al ladito de las azaleas tenemos los coleros que también están en floración, pero yo le quito todas sus flores porque esta planta, sus flores hacen que pierda energía, pero lo más hermoso de esto es el color de su follaje. Por aquí debajo tenemos cana lily que han ido brotando y todas estas plantitas aquí agrupadas vienen a dar color y vida a esta jardinera. Por ahí tengo gladiolos, algunas plantas de ginger, de cúrcuma y todas esas están ahí en este lugar. Pero lo más bonito que está aquí en esta jardinera es esta hermosa bugambila que viene a dar color y belleza a todo este espacio. Esta es color coral y nos dio la mejor floración del año. Por aquí, por esta parte del jardín tenemos esta planta de hibiscus color rojo que hemos sembrado por estilla y también tenemos muchas plantas de menta y hay muchas plantitas por ahí que están brotando ya que es primavera y empiezan a reverdecer todas estas hermosas plantas que tenemos aquí en la esquina de esta jardinera. Y aquí en esta esquina tengo este hermoso calanchoe tirsiflora que tiene sus orillas color rojizo. Y observen qué hermosa está esta dracaena que tengo por aquí y por ahí detrás tengo algunas plantitas que aún están pequeñas de floripondio y plumerias. En la parte izquierda de nuestra casa tenemos esta hermosa planta que se ha propagado en este lugar por medio de semillas. Parece que el viento la ha traído y melaganariamente nacieron ahí pero se ve muy hermosa. Es la campanilla de invierno o planta de fuegos artificiales. Pegada de la pared que está en esta jardinera colocamos todas las plantas de maguelito que teníamos en este lugar. La quise poner toda en esta parte porque quería un contrante con todas estas hermosas bugambilas y los coleos. En esta jardinera teníamos muchas plantas de bromelias y nos costaban una floración hermosa pero como les dije en un vídeo anterior teníamos una mata de almendra pero la quitamos y aquí hemos colocado muchísimas plantitas por semilla que todavía no han brotado y tengo algunas plantitas de gladiolos y sembré aquí lo que es la aptenia. Esta plantita no está a floraciones de unos colores rojizos muy bonitos por eso la hemos colocado aquí porque toda esta planta le gusta el pleno sol al igual que esta hibisco que está en el medio que nos está dando flores también. Al unificar las jardineras se ve la vista más bonita y solamente va a ser una sola jardinera extendida. Observen que bonita se ve nuestras jardineras frente de la casa. Por aquí detrás también de la pared tenemos esta planta de Itamoreal que está en floración. Miren que linda son sus diminutas flores. En el centro de nuestro jardín tenemos la hermosa buganvila. Y mi esposo sembró una mata de guayaba ahí junto con la buganvila que nosotros trajimos en un viaje que hicimos a cuba. Pero esta planta señores en este año nos está dando una floración que nos está dejando a nosotros felices y contentos de contemplarla día a día. Déjame saber en los comentarios si te ha gustado esta manera como pusimos las piedras en las jardineras. Aquí en el centro la mata de almendra está cubierta con muchos potos y también plantas epífitas como son las bromelias. Y cuando llega su momento de floración que es a final del verano se ve muy bonita esta parte de nuestro jardín. También hemos colocado en esta otra planta de Flamboyant muchos potos trepados y esta planta también nos está empezando a dar floración. Por aquí tenemos todas estas jardineras con muchos cóleos. Tenemos también petunias, hibiscos y muchas plantitas que hemos puesto ahí por semilla que ya en su momento brotarán. Pero miren qué lindo está este cactus que nos está dando ramas. Por aquí tenemos cladiolos y también tenemos las plantas de orquídeas que son las orquídeas de Florida que también están en floración. Por aquí tenemos también una mata de rosa que siempre nos está dando hermosas flores color coral. Música Observen qué bonitas se ven estas plantas de orquídeas aquí en esta maceta con maguelito. Qué bonitas se ven. Música Y en esta jardinera tenemos muchas bromelias que colocamos aquí de las que son variegadas y también colocamos todos estos maguelitos. Y por aquí arriba tenemos nuestra esta pelia gigantea que nos da una floración en forma de estrella espectacular. Por aquí la tenemos colgando. Música Y observen qué hermoso popurrí de plantas tenemos aquí compuesto por ítamo real, lengua de suegra, tenemos plantas cinta, cóleos, pero miren qué belleza son estas plantas. Y por aquí en esta jardinera tenemos crotos, tenemos cinta, mala madre, tenemos muchas plantitas ahí que están bordeando esta parte del jardín. Pero yo quiero que ustedes vean esta parte donde nosotros tenemos las plantas de corona de Cristo. Esto es prácticamente un jardín que se ha vuelto aquí, pero miren qué hermosas floraciones nos dan estas hermosas plantas de corona de Cristo. Y aunque en los estados del sur las floraciones de rosa no son tan abundantes, pero aquí tenemos esta hermosa rosa que siempre nos está dando una espectacular floración y es un color hermoso. Música Y aquí en Florida somos afortunados porque las orquídeas se dan bastante bien en esta parte de nuestro jardín porque el clima que tenemos es un clima cálido, tropical y muy húmedo. Y a ella le encanta la humedad. Estas bandas color rosa fusia, espectacular. Y esta otra que tenemos que son las palenosis y la tenemos en floración. Música Y en esta pequeña jardinera hemos propagado esta rosa por medio de esquejes. Esta la propagó mi esposo y miren qué bonita se le ha dado. Música Y por aquí por la galería tenemos esta hermosa planta de jade. Miren qué belleza. Tenemos dos variedades ahí. Que es la portulacaria afra y la planta de jade. Las dos juntas adornando lo que es la entrada de la casa. Y por aquí tenemos la portulacaria afra variegada. Miren qué linda está esa canasta. Está prácticamente en su mejor momento ahora en la primavera. Al igual que esta hermosa maceta de plantas de lengua de suegra y tamurrean. Y por la parte de atrás tenemos cordillai. Una belleza. Esta también la tenemos colgada aquí en la parte de arriba. Y a ella no le gusta el sol por eso la coloqué aquí. Por aquí tenemos nuestro calanchoe tirsiflora o luciai. Miren qué belleza. La tuve que colocar en esta parte de la galería. Porque en la parte del frente me la estaban comiendo los insectos. Pero aquí ella está feliz adornando mi galería. Al igual que esta hermosa maceta en forma de carita que le coloqué unas huernias y la super boom. Y miren qué belleza tenemos aquí también sembrada que son nuestros cingonios. En el tiempo de primavera, verano, ellos están mejor que nunca. Y por aquí, por esta mesita, tengo la lengua de suegra Hany y también estos cactus. Por aquí tenemos un popurrí de plantas. En esta jardinera tenemos hibiscus de dos colores y también tenemos petunias y plumerias. Y en esta mata de almendras tenemos muchas plantas epífitas como estas orquídeas que nos están dando floraciones. Ellas se prepararon desde el principio de primavera cuando estaban saliendo sus botoncitos. Son estas imágenes, pero miren cómo ellas se pusieron. Es la floración más bella que nos ha dado en toda la historia de esta hermosa planta de orquídea. Verdaderamente, esta planta es un espectáculo. Aquí en la sombrita tengo mi dama de noche que nos da floración blanca. Un día de esto viene a sorprendernos con sus hermosas floraciones. Y por aquí en las jardineras que mi esposo hizo, aquí tenemos nuestra planta de roble. Miren qué bonita forma le da a mi esposo. Y miren qué hermosa está nuestra acalifa color rojo. Y esta orquídea nos da esta hermosa floración color fuego. Miren qué belleza están todas estas plantitas aquí agrupadas en un popurrí de colores. Verdaderamente, este espacio es muy atractivo aquí en nuestro jardín. También tenemos estas plantitas que aunque no nos han dado floraciones, pero la esperamos muy pronto. Las aloes siempre están trayendo belleza a nuestro jardín. Y este arbolito es llamado campanilla de invierno o flor de fuegos artificiales. Sus flores son color rosado y sus hojas son color verde y su lado de herbe es color morado. Tiene una floración verdaderamente hermosa y solamente florece una vez al año. Y estas jardineras quedaron muy bonitas colocadas aquí con estas plantas de coleo que se ve tan colorido. También en la jardinera que está al lado tenemos plantas de canalilis en la parte de abajo y estas hermosas trinitarias o veraneras dando su espectacular floración. Y miren qué bonito se ve este lado del jardín con todas esas plantas que vienen arrasando en la primavera. Miren qué belleza también aquí está en esta esquina. Esta hermosa planta de buganvila combinada con demás plantas que tenemos sembradas ahí en el jardín. Definitivamente este rinconcito de mi jardín me tiene derretida. No por sus espectacular floraciones, pero sí por lo hermoso del follaje que tienen todas estas plantas. Por ejemplo tenemos cordiline, tenemos los crotos, por ahí debajo tenemos alguna bromelia escondida. Pero esto señores es verdaderamente una delicia observar todas estas hermosas plantas que tenemos aquí. Las plantas trepadoras de potos y también por aquí colocamos una monstera deliciosa para que se trepe en la mata de mango. Por aquí tenemos lechos, canalili, tenemos muchas plantitas que van a salir por ahí. Pero miren qué belleza, qué bellos colores con estas hermosas travescantias y todas estas plantitas que están en floración. Miren cómo todas se están poniendo acorde con lo que es la primavera. Verdaderamente estas plantas están hermosas. Miren nuestras plantas de mala madre. Por aquí trasplantamos otra planta y por aquí en la parte de abajo tenemos estas hermosas peperomias. Una belleza. Es un lugar que le ha encantado. Miren qué bonita están estas canastas de bromelias aquí en esta parte de nuestro jardín. Por eso es que yo digo que este es mi lugar favorito. Al igual que estas hermosas comelias que hicimos junto con ustedes. Miren qué bonita. Por aquí los ágaves. Precioso. Cordy line. Tenemos crotos. Una belleza. Estas plantas adornan el jardín con sus hermosas hojas de muchos colores. Miren estos ágaves. Por aquí también tenemos muchas plantitas de vinca. Tenemos aloe y esta plantita que no sé cómo se llaman pero están bien lindas. Por ahí tengo Diego de noche que vienen saliendo. También tenemos los coleo. Y no podía faltar en este tour estas hermosas plantas de hibiscos. Esta la tenemos aquí pegadita de esta ventana y siempre nos está dando floración todo el año. Miren qué espectacular floración. Observen esta aloe maculata. Qué bonita con estas chabelitas. Y yo creo que tengo todas las plantas tóxicas en mi jardín. Esta es la adelfa y es una planta tóxica en todas sus partes. Pero es una belleza. Y por aquí tenemos los floripondios que también son plantas tóxicas y alucinantes. Pero son una belleza aquí en nuestro jardín con floración el año completo. Por aquí, por esta parte de nuestro jardín tenemos una jardinera. Pero las protagonistas son estas dos plantas de floripondios. Pero también en la parte de abajo tenemos muchas plantitas sembradas por ahí en macetas. Miren qué bonitas son estas malamadres que las estoy sembrando para llevarla a la casa. Y estos calanchoes también tenemos tradescantia pálida. Miren qué linda. Y por aquí debajo del floripondio tenemos estas difembachias. Las tenemos en dos variedades. Una la tenemos en maceta y otra directamente en la tierra. También por aquí tenemos las hermosas monstera deliciosas que fue un regalo de abuelita Nanle para nuestro jardín. Miren qué bonitas se han dado sus hojas. Y ella está muy feliz porque en este lugar reciben bastante luz y no reciben nada de sol. Y aquí tenemos nuestro trasplante de Sisiplan que nos encontramos en la calle. Por aquí tenemos todas estas calicias fragan que se ven muy bonitas y con una floración bastante delicada. Color blanco. Y las abejas vienen a polonizarla. Miren qué bonita. Ellas se van abriendo de tarde. Y aquí acompañando las calicias fragan está este hermoso árbol de jade. Y por aquí en esta parte que es una jardinera que está próximo al porch. Este lugar me gusta mucho porque tiene muchas plantas y estas floraciones están bellísimas. Por ahí siembro muchas plantas por semillas. También tengo orquídeas color fuchsia. Miren qué bonitas se ven en esa maceta amarilla. Y por aquí tengo todas esas plantitas puestas en macetas. Y aquí de este lado he colocado muchas de las plantas que tengo de cactus Brasil. También tengo esta maceta con esta hermosa planta que es cenecio de cargi. Y por aquí en la parte de atrás tenemos más floripondio color amarillo. Es una belleza esta hermosa floración en nuestro jardín. Aquí tengo aptenia y tengo el calancho de tomentosa. Y por aquí en esta maceta rectangular tengo todas estas reproducciones de super boom. Están bien bonitas junto con otras plantas que tenemos por ahí. Y miren qué hermoso está mi ave del paraíso que la sembré directamente en la tierra. Una belleza al igual que estos hibiscus. Por aquí tengo esta rosa del desierto color rosado y el centro rosadito pálido. Este ágave miren qué lindo está. Al igual que todas estas plantitas que tenemos aquí en esta parte de nuestro jardín del lado del porch. Muy bonitas todas. Por aquí tenemos nuestro árbol de jade. Miren qué bonito está. Al igual que estas ciñas propagadas por semillas. También tenemos estas plantitas de orquídeas rosadas. Miren qué linda. Y por aquí tenemos maguelito y algunas plantitas por ahí sembradas en macetas. Y qué ustedes me dicen señores de estas hermosas floraciones de orquídeas. Este árbol lo tenemos aquí. Hace tiempo que lo hicimos con todas estas plantitas que le hemos puesto. Están muy bonitas dándonos floraciones. Miren qué bonitas están las orquídeas que hemos pegado del árbol. Si no han visto este video los invito para que lo vean. Para que vean cómo nosotros creamos este hermoso árbol. Con todas estas bromelias, plantitas que traen color y vida a este espacio de nuestro jardín. Y observen qué bonitas se han dado estas orquídeas pegadas de los árboles. Dispuestas a darnos una hermosa floración para esta primavera. Ya todas están preparándose y están muy bonitas. Y aquí escondido en la sombra tenemos este ficus lirata. Por aquí tenemos planta de agave, petunias, cartus brasil, tenemos calanchoe y tenemos una maceta aquí con algunas petunias, calanchoe y cartus brasil. Y aquí tenemos nuestra planta filodendro o garra de tigre. Miren qué bonitas están sus hojas. Y por aquí debajo tenemos estas plantas de aptenia que están en floración. Miren qué linda. También tenemos las huernias. Y por aquí tenemos esta maceta de gratopétalum paraguayense. Qué bonito está. Al igual que estas hermosas plantas de tradescantia. Y esta plantita que fue un regalo de leonarda. Miren qué bonita está. Por aquí tenemos orégano poleo, tenemos aptenia, también tenemos piña sembrada directamente en la tierra. Muchas plantas en macetas de suculentas. Que hemos propagado por esqueje, también por hojitas. Y la tenemos en diferentes macetas para adornar nuestro jardín al igual que esta aloe. En esta maceta tenemos sedum morgoniano o sedum burrito. De él hicimos algunas propagaciones que están rendiéndose muy lindas. Y por aquí tenemos algunas plantas de aptenia. Y miren qué bonita estos sedum adolfi y paraguayense que los sembramos aquí. Le cortamos todas las flores para que no le roben la energía. Pero esto está muy bonito. También aquí tenemos muchas plantitas de cactus. Estos cactus son los cacahuate. Miren qué lindo. Están preparados para darnos floración. Toda esta plantita la hemos trasplantado porque han crecido mucho. Pero están bellas. Miren este que es el echinopsis. Ojalá que nos dé una bella floración. Pero esto se ve bien bonito. Miren después que le corté todas las flores como se ven. Un encanto. Estos colores son verdaderamente, parecen llamas de fuego. Lo del sedum adolfi. Y voy a continuar mostrándole todas las plantas que tengo de suculentas por aquí por nuestro patio. Esta le gusta la sombra. Hay muchas que la tengo directamente en el sol. Y otra la tengo directamente en la sombra. Porque he aprendido que a algunas de ellas no les gusta tanto el sol. Se queman. Se ponen feas. Pero hay algunas que sí le va muy bien. Por eso tengo que estar buscando lugares donde ellas se sientan mejor. Pero están muy bonitas. Todas esas son plantaciones que hemos hecho por medio de hojitas. Propagaciones, mejor dicho. Miren cómo están todas. Y esta es la caja de suculenta que tengo aquí preparada para ponerla en otro lugar. Pero aquí se están dando muy bonitas. Miren todas ellas. Obsérvenlas qué bonitas están. Aunque yo les digo son muchas que no son diferentes variedades. Pero las pocas que tengo están súper bonitas. Así que déjenme saber en los comentarios qué parte les gustó a ustedes del jardín. Cuál fue la que más disfrutaron de todas las plantas que tenemos aquí. Esperamos que nos los digan en los comentarios. Y estoy muy agradecida con todo lo que están mirando este video hasta el final. Que aunque es un poquito largo. Pero está cargado de plantas hermosas. Y quería que ustedes las disfrutaran todas en un solo contenido. Y le agradezco a todos los que llegaron al minuto 28 y se tiraron este video completito desde el principio hasta el fin. Espero poder mostrarles más adelante algunas de las plantas que todavía no nos han dado floración. Eso será ya para un tour de verano. Y muchísimas gracias. Les voy a dejar en la pantalla final este video que seguro les va a entretener y les va a gustar. Muchísimas gracias por estar aquí y estar siempre pendiente de nuestros videos. Gracias. Gracias.